¡Hola chicos! Bienvenidos a un taller más del área de matemáticas. El día de hoy vamos a conocer un nuevo color. Sí, ya hemos trabajado el color rojo y ahora nos toca trabajar el color. ¿Qué color será el día de hoy? Me he venido vestida de un color que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy conoceremos a un amigo del color azul. Pero para poder comenzar, vamos a comenzar con nuestra canción de Bienvenida. ¡Vamos a escucharla! Hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, esa clase comienza así. Hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, esta clase comienza así. Saludo con las manos. Saludo con el pecho. Saludo con los muslos. Y volvemos a empezar. Hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, esta clase comienza así. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase. El día de hoy... ¡Ay! ¿Quién estará viniendo por ahí? ¿Escuchan? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Escucharon? Alguien estaba ladrando, creo. A ver. ¿Qué es? Un perro. Un perro. El día de hoy nos está visitando un amigo que es de color azul, que es Glue. Miren, él es Glue. Él ha salido a pasear por ahí y ha venido y ha dejado unas lindas huellitas por aquí alrededor, porque él está paseando. Y como Glue es de color azul, sus huellitas de qué color serán, también son de color azul. ¿Y qué más habrá de color azul? Yo sé de algo que a ustedes les gusta mucho pintar, que es con nuestra amiga la témpera, de color azul. Pero también hay cosas que nosotros podemos hacer. Hay un muñequito, que ustedes lo ven en dibujos animados, que es un bebé, que también es de color azul. Los pitufos. No le traigo el pitufo. Es nuestro amigo Pocoyo. Aquí también está Pocoyo. Ahí lo vamos a colocar a nuestro amigo Pocoyo. ¿Y qué más está por ahí? ¿Se acuerdan ustedes de una película que su hijito se había perdido y se hicieron amigas dos veces? Uno era anaranjado con rayas y la otra era una amiga que se llamaba Dory. Dory también es un pececito de color azul. Miren, está ahí nuestra amiga Dory. ¿Y quién más está en el mar que también es de color azul? Es un animal bien grande, chicos. A pregúntenle a papá y a mamá, ¿qué animal es tan grande que también es de color azul? Es una ballena. Sí, chicos, una ballena que es de color azul. Muy bien. Miren cuántas cosas tenemos de color azul. Y yo salí a mirar por mi ventana y miren. Un carro de color azul. También vemos un carro de color azul. Y hay muchos objetos que pueden ser de color azul. Como por ejemplo, mi vincha. Mi vincha que es de color azul. ¿Qué más tengo por aquí? Un ganchito. Pero para esto vamos a cantar una canción bonita que se llama Azul. Pero para eso voy a traer mi lonchera que es de color azul. Y vamos a cantar. Lo voy a colocar aquí mi loncherita y cantamos el color azul. Escuchemos. Vamos. Azul, azul, azul como el cielo. Azul, azul, azul como el mar. Azul, azul como un lindo globito. O ese pañuelo que viene y va. Es un bonito color azul. Azul, azul, azul como el cielo. Azul, azul, azul como el mar. Azul, azul como un lindo globito. O ese pañuelo que viene y va. Azul, azul como un lindo globito. Es un bonito color azul. Azul, azul como un lindo globito. Aunque es oscuro, me gustas mucho. Es un bonito color azul. Míralo bien. ¡Es el azul! Muy bien chicos, hemos cantado una linda canción que es del color azul. azul. Muy bien. Entonces, ahora para poder terminar este taller, yo les voy a contar un lindo cuento. ¿Sí? Miren, había un rosal. ¿Y en el rosal quiénes viven? Viven las rosas. Sí, había una rosa. Estaban dos amigas rosas que estaban caminando conjuntamente por ahí. Ahí están dos rosas caminando por el rosal. Y en eso aparece la rosa azul. Y las rosas le dicen, ¡Oy! ¿Tú eres una rosa? ¿O qué eres tú? Y él le dice, yo soy una rosa, pero soy una rosa azul. ¿Cómo que rosa azul? Eso no existe. No. Tú debes ser diferente. Tú debes estar enferma. ¡Alegémonos! ¡Alegémonos! Y las rosas dicen, ¡No, amiga! Yo soy rosa azul. ¡No! Rosas azul no hay. Somos rojas, rosadas. También tenemos dos amigas que son rosa amarilla y rosa que más anaranjada. ¡Vamos a verlas! ¡Vamos a verlas! Y la rosa azul se quedó. Y triste, se puso triste la rosa azul. Y estaba por ahí triste. Y aparecieron las otras dos amigas que comenzaron a decir, ¿Dónde está esa rosa que es diferente? ¿Dónde está? ¿Qué tienes tú? ¿Por qué estás triste? Es que no quieren jugar conmigo. Es que tú eres extraña. Eres rara. ¿Por qué tienes ese color? Mira, es azul. Es oscura. Y nosotras somos colores bonitos, brillantes. No, así azul. ¡Vámonos! Debe estar enferma. ¡Vámonos, vámonos! Y la rosa azul se puso muy triste. Estaba muy triste porque dijo que nada. Y se fue a su cama a dormir. A dormir se fue. Y cuando despertó al día siguiente se levantó triste. Pero en su hoja mire quién apareció. una linda oruja. Y la oruja le dice ¡Hola, amiga rosa! Mira, aquí estoy yo. ¿Por qué estás triste? Es que nadie quiere jugar conmigo. Todos se van, dicen que estoy enferma y que yo soy rara. No, amiga, no te preocupes. Yo voy a ser tu amiga. Vamos a andar contigo por todos lados. Vamos a jugar, vamos a saltar y vamos a ir por todo el rosal del camino. Entonces la rosa se fueron felices y de ahí la rosa rosa azul feliz andaba porque andaba siempre con su amiga la oruga. Un día se fueron a dormir, ¿no? y en el día de la mañana se levanta la oruga, la rosa azul a buscar a su amiga la oruga. Oruga, amigo oruga, ¿dónde estás? Y la oruga no estaba. Encontró el tapullo donde la oruga dormía y estaba vacío y dijo ¿a dónde se va a ir? Voy a esperar. Y esperó un día, dos días y esperó muchos días. Y ella se puso nuevamente triste, muy triste porque se quedó nuevamente sola sin amigo. Un día caminaba muy triste por el rosal y en eso aparece una mariposa. Volaba y volaba la mariposa. Hola amiga dice ¿quién? ¿yo? ¿yo soy tu amiga? Sí, ¿ya no te acuerdas de mí? No, yo no me acuerdo de ti. Yo soy tu amiga la oruga pero yo he cambiado me he convertido ahora en una mariposa. Tú eres mi amiga la oruga y ya estás tan hermosa. He cambiado. ¿Te acuerdas cómo era yo? Pero yo soy la misma de siempre. Tengo los mismos sentimientos de amistad para ti. Y la oruga que estaba triste se puso feliz. ¿Por qué? Porque su amiga había encontrado nuevamente a su amiga y le dijo qué bueno que estás conmigo pero porque tú me aceptas tal como yo soy. Y entonces se le dijo la mariposa le dijo tú eres diferente no tú eres igual todos somos igual porque todos hemos sido creados por Dios. ¿Vieron chicos? Entonces en este cuento hemos aprendido que la rosa que era azul es igual que todas todas eran rosas pero las rosas son de diferente o no pero todos somos iguales. Entonces aprendemos esto en el día de hoy y vamos a trabajar siempre para poder hacer las cosas mucho mejor. Aprendimos el color azul y nos vemos. Hagan su tarea que son dos hojas con témpera el mar ¿sí? Y lo otro que vamos a dibujar con su crayola su short y el cuadrado con témpera. ¿Sí? No se olviden de mandar más sus evidencias. Un beso. Cuídense. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!